Bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo eso. Esto no es nuevo y ocurre además no solamente en el fútbol, sino en otros deportes, sino solamente en el profesional. Ocurre también en college, en muchas secundarias o high schools. Vamos a hablar con Omar Claro, periodista deportivo, sobre ese tema. Omar, bienvenido al programa. Gracias, Feli, por la invitación. Esto ocurre a muchos niveles, ¿no? Y de una u otra forma, lo comentábamos ahora en comerciales, eso se tiene que cortar. Sí, claro. Yo te decía, y vamos a compartirlo ahora con nuestros amigos, de que yo he conversado con muchos exatletas profesionales y le he preguntado si esa política de abuso con los novatos, se puede decir así, en los distintos deportes existía anteriormente, años atrás. Y me dicen que no, que había un ambiente de camaradería, de respeto, que los novatos en cierto tiempo sí se encargaban de ciertas cosas, de mantener quizás la limpieza, de cosas menores, pero no era en la onda esa de humillación, si no se hacía más bien para darle quizás un poco más de ese ambiente profesional que se vive en los closeouts de los distintos deportes profesionales. Y ahora, en las últimas informaciones que tenemos en este caso estricto de los Dolphins de Miami, nos damos cuenta que no solamente era problema de dos jugadores, aquí no hay un abuso, aquí hay una humillación, algo que estaba premeditado, que se descubrió en los Dolphins de Miami. ¿Qué elementos puedes aportar nuevos, de qué le hacían exactamente? Sí, claro, bueno, lo primero es que es un jugador de segundo año y las instrucciones que había por parte, no está comprobado todavía, pero que había instrucciones por parte de los coaches de que había que tratar de endurecerle el carácter a Martin, a este jugador, y yo creo que participaron muchos jugadores, no fue solamente en este caso el incógnito, sino otros jugadores de la línea ofensiva estaban participando en este abuso, ya es conocido todo lo que se estaba haciendo, lo que detonó el incidente fue que en un momento los jugadores profesionales se sientan en el fútbol americano, los de la línea ofensiva en unas mesas, los de la defensiva en otras, y cuando él se fue, fue a tomar sus alimentos y fue a sentarse con el resto de sus compañeros, todos se levantaron, se fueron, y a partir de ese momento él abandonó las instalaciones de los Dolphins de Miami y se fue con sus padres al extremo oeste, y definitivamente a partir de ahora han venido nuevas insinuaciones, lo de los coches, que los coches mismos estaban tratando de que la personalidad de él cambiara. Esto se ve además, Omar, como una gracia, y yo estaba hablando de high school, hablaba de secundaria, de college también, se ve en el fútbol, se ve en el béisbol, muchos, los que entran en el equipo, por ejemplo, de secundaria de Varsity, que es el equipo ya de los dos últimos años, el muchacho que entra normalmente es el que tiene que limpiar el dogado, el que tiene que cargar los bates, y le hacen bromas, tú hablabas de la comida, le comen la comida, no los dejan comer con ellos, si tienen, por ejemplo, un guante, se lo ensucian, acaban de limpiar el piso, les vuelven a regar comida para que lo hagan, o sea que esto es sistemático y viene desde antes y de nuevo, eso es una gracia, y lo curioso de todo esto es que los muchachos que entran y pasan por esto, al uno o dos años, cuando pasan uno o dos años, ellos se los hacen también a los que van a entrar, ¿no? Yo creo que esto es una buena oportunidad, no solamente del fútbol de la NFL, es un buen momento... Y perdóname, y va con el carácter deportivo, eso es antideportivo, por completo. Definitivamente, yo creo que esto es una buena oportunidad para que tanto la pelota de grandes ligas, la NFL, el baloncesto de la NBA, que ocurre esto, además de los deportes de high school y deportes universitarios, que corten con esta política que a simple vista parece una gracia, cuando se visten de novia, cuando van al aeropuerto a tomar el avión para viajar a otra ciudad, van vestidos de una forma, los novatos me estoy refiriendo, van vestidos de una forma estrafalaria, cuando le tienen que lavar el carro a alguno de sus compañeros delante de la vista de todos, cuando tienen que hacer ese tipo de cosas, más lo que ocurre a puertas cerradas en el clojado, que los medios de comunicación no tienen acceso, es lo que no se sabe, estamos hablando de las cosas que se saben, que se hacen a vista, a ojo público, entonces yo creo que esto es un buen momento, este incidente de los Dolphins de Miami va a dar una buena pauta a la liga, a los comisionados de los deportes profesionales para cortar. Vamos de nuevo, el tema de los comisionados, qué responsabilidad tienen los comisionados, porque ellos están al tanto de todo eso, hasta que no sale en la prensa, no se forma el escándalo, nadie habla, nadie escuchaba, nadie quería saber. Por ejemplo, cuando este muchacho abandonó el equipo, no se sabía exactamente lo que estaba sucediendo, lo habían colocado en una lista de lesionados, pero sin especificar qué tipo de lesión era, era una lesión humana, lo que tenía el muchacho. Una lesión humana. Humana porque estaba humillado, estaba siendo tratado prácticamente, no como un jugador, sino como un esclavo, se habla de la famosa cuenta de 15 mil dólares que tuvo que pagar por un viaje en el que él no participó a Las Vegas, Nevada, para el resto de sus compañeros. Entonces, definitivamente, yo creo que con la investigación que está abierta, esto es una caja de Pandora, se abrió la caja de Pandora, y yo creo que va a ser un buen momento, como mismo ocurrió en los esteroides, que hay muchas investigaciones, y las medidas se están tomando prácticamente inmediatamente después que sucede. Yo creo que esto es un buen momento para que esta gracia, porque se puede hablar de gracia, es una gracia, pero es una gracia que es muy cruel, sobre todo para muchachos que aman su deporte, para que no terminen en la situación que ha terminado este jugador de los Dolphins de Miami, en que tenga que abandonar el equipo. Con los novatos deben ser tratados como son tratados un jugador de tercer año, un veterano de 10 años, deben de ser respetados todos por igual, y más cuando es un muchacho que está comenzando su carrera a un nivel profesional, que es lo que uno espera de un profesional, la mejor actuación, la actuación más correcta. Entonces, yo creo que definitivamente es un acto inadmisible totalmente. Estamos de acuerdo, y sobre todo deberían de dar el ejemplo, los que llevan más tiempo y enseñarles con el ejemplo. Hablando de castigos, ¿qué tipo de castigos pueden tener? Bueno, hay que ver el tipo de contrato, porque tú sabes que los contratos, hay un contrato uniforme, pero cada jugador tiene un contrato. En este caso, si se comprueba, que al parecer hay bastante prueba, sobre el tipo de abuso que él estaba cometiendo, definitivamente él puede quedar fuera de la liga, y no podría tener trabajo por el resto de su vida jugando fútbol americano. Pero yo creo que esto está un poco más profundo. Hay una investigación, y si los coach de los Dolphins de Miami dieron órdenes para tratar de mejorar, entre comillas, y el carácter de este jugador, se podría adelantar que el head coach de los Dolphins de Miami, en cualquier momento podría solicitar irse del equipo, voluntariamente, salir del equipo, porque él tiene responsabilidad ahí. Omar, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Vamos a la pausa y ya regresamos con los segundos finales. Quédense con nosotros. ¡Gracias!